Así como cada pueblo tiene un rasgo principal, también los hombres condensan las pasiones activas de su época. Todas sus cualidades se derivan y deducen de un sentimiento fundamental, motor de todas sus acciones. La grandeza de los que alcanzan la inmortalidad no se mide tanto por la magnitud de su figura ni la potencia de sus facultades, cuanto por la acción que su memoria ejerce sobre la conciencia humana, haciéndola vibrar de generación en generación, en nombre de una pasión, de una idea, de un resultado o de un sentimiento trascendental. La de San Martín pertenece a este número. Pocas veces la intervención de un hombre fue más decisiva que la suya en los destinos de un pueblo, por la inflexible lógica del hombre de acción en presencia del pasado y del presente, bajo la luz en que lo vieron los contemporáneos y lo contemplarán los venideros. San Martín concibió grandes planes políticos y militares que al principio parecieron una locura y luego se convirtieron en conciencia que él convirtió en hecho. Tuvo la primera intuición del camino de la victoria continental, no para satisfacer designios personales, sino para multiplicar la fuerza humana. Con todas sus deficiencias intelectuales y sus errores políticos, con su escuela militar más metódica que inspirada y a pesar de sus flaquezas en el curso de su trabajada vida, es el hombre de acción deliberada más bien equilibrada que haya producido la Revolución Sudamericana. Fiel a la máxima que arregló su vida, fue lo que debía ser. Fue sembrando en la ruta Laureles, a su paso triunfal San Martín, San Martín el señor de la guerra, por secreto decir...